Ahora nos vamos hasta el Carnaval de Mazatlán, Sinaloa, en el Pacífico Mexicano. Luisa Vanessa Bernal ha estado preparando un reportaje especial sobre una de las mayores y más importantes celebraciones de Carnaval en todo el mundo. Aquí estoy entre confeti, serpentinas y mucha música, elementos principales del Carnaval, que en esta edición 2013 atrajo a más de 500 mil visitantes. ¡Y viva Mazatlán! Por primera vez en la historia del Carnaval de Mazatlán, Brasil participó como país invitado y fue la gran sorpresa del desfile de carros alegóricos. Vamos a tener el desfile más largo de la historia, 40 carros alegóricos, dos de ellos de Brasil, uno va a hacer una competencia de la samba con la banda. Hubo un preámbulo de un año para esperar la presencia de Brasil como tal y bueno, fue la locura. Y la locura también estuvo presente al escuchar los tradicionales papakis, que anuncian el paso de la reina. Karen Cabrales, reina del Carnaval, portó un vestido real que evoca la emblemática Cleopatra, y en cuya coronación se presentó el trío Pandora, presentando sus más grandes éxitos que prendieron al público al cantar y bailar el sinaloense. Decenas de miles de personas, como ya esta edición, saturaron los hoteles en Mazatlán con anticipación, y al ritmo de banda y música electrónica, se dieron cita en la avenida Horas Altas, donde al caer la noche, la música no tiene fin. El desfile del domingo de Carnaval es uno de los momentos más esperados, y haciendo un homenaje a lo mejor del cine, se incluyeron alegorías que representaban películas a través de los más de 100 años de la creación del séptimo arte. La caravana que transportó a la monarquía carnavalera, cumplió con el objetivo de contagiar a todo el paseo costero con ritmo y fantasía. La fiesta culmina el martes 12 de febrero, nosotros continuamos aquí, y en nuestra edición de las 10 estaremos contando más de lo que sucede aquí en el Carnaval Internacional de Mazatlán 2013. En esta fiesta de carnaval en Mazatlán cumple 115 años en su manifestación actual. El mismo fue nombrado como el tercero más importante del mundo por la revista Forbes.